¿Qué? Hola amigos, se me ha regresado un episodio más de Runescape y en esta ocasión les vamos a mostrar o les voy a mostrar este pequeño minijuego que en inglés se llama Fishing Travel, yo aquí lo llamaré de viaje por el mar para cazar pescados que es un poco más largo, pero bueno, este juego consiste más que nada en hacer equipo con tus amigos e ir a pescar en un barco que tiene mil y un hoyos y se está hundiendo y tu trabajo es un poco más largo. Trata de que no se hunda, así como el barco tratará de pescar varios pecesillos. Para este pequeño minijuego lo que vas a necesitar será tener mínimo nivel 15, nivel 15 en Fishing para poder obtener las recompensas que en este caso vendrían siendo los pescados. ¿Y qué tipo de pescados vas a poder llevarte? Bueno, va a empezar desde las sardinas, las anchoas, así como ostras también, las tunas, las langostas, peces pava, también habrá tiburones. Ya en niveles más altos como 79 obtendrás tortugas marinas, en nivel 81 podrás obtener mantarrayas y finalmente en nivel 95 el afamado tiburón tigre. Tiburón tigre vas a poder obtener a través de este minijuego que seguro algunos de ustedes conocerán a este pequeño tigre o bueno, más bien tiburón tigre. Y bueno, lo que vamos a necesitar es llegar a este lugar, ok, y ellos van a poder llegar fácilmente a partir de la magnetita de Janil, caminarán todo hacia la derecha o hacia el este y de ahí subirán hasta llegar a Puerto Cazart. Que en este caso yo estoy aquí en el almacén, porque aquí es donde vamos a necesitar ciertos objetos y estos van a ser los que les voy a presentar a continuación. Obviamente si mi monita se pudiera mover, gracias, 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 le vamos a dar en comerciar y aquí vamos a ver los objetos. En primer lugar vamos a tener, obviamente, dinero, necesitamos dinero para comprar estos objetos. Las cuerdas, las cuerdas nos van a servir para poder reparar la red, eso lo vamos a ver ya en juego. Después el siguiente objeto será el balde de achique, el cual va a poder obtener, o bueno, si el barco se está uniendo vamos a poder sacar el agua con estos baldes. Yo les recomiendo también llevar una cantidad muy buena de baldes de achique. Y finalmente pasta de pantano para tapar todos los hoyos. Al menos por viaje vas a poder utilizar, o bueno, más o menos se utilizan 100, 100 de estos, este, ¿cómo se llaman? De esta pasta de pantano para poder tapar todos los hoyos durante un viaje. De las cuerdas vas a necesitar al menos 10, de 10 a 15. Del balde nada más podrías usar uno, pero yo recomiendo utilizar alrededor de 5. Y todo lo demás, ya sea de cuerdas o de esto, para poderse dividir las tareas. Y bueno, yo ya he grabado parte de este minijuego con algunos de mis compañeros de clan, y es lo que vamos a ver a continuación. Así que los dejo y nos vemos en el otro video. Mientras aquí mis dos compañeros, vamos a tratar de que no se nos hunda el barco. Y listo, listo, vamos. Vamos a ir directito al barco. Vamos a pasar sobre la plancha. Y vamos a ver de qué se trata más o menos el juego. Voy a cambiar aquí. La trajina va a estar parando un minuto. Por lo regular vamos a bajar. Y dejen... Dejen, lo ubico aquí. Aquí estaré para la red. Y aquí está lo básico. La barra azul es el agua, que mientras más haya agua, se va a rellenar más rápido. Y la verde es la actividad, que mientras tengamos más la actividad, o sea, de que estemos recuperando las... ¿Cómo se llama? Tapando los hoyos, haciendo que no se moje esto. O más bien que no. Por ejemplo, aquí... Bueno, ahorita vamos a empezar lentamente. Ahí, es del otro lado. Aquí pueden ver cuánto es el agua. Lo que se va... Lo que está por... ¿Cómo se llama? Lo que hay de agua dentro del barco. Estas son las redes. Con las cuales las vamos nosotros a cuidar. De cierta forma. Ahorita ya se están... Ya se nos está uniendo el barco. La red está en buen estado. Y lo que necesito serían cuerdas. Siempre cuerdas. Cada que se rompa aquí me va a salir. Y este... Y para eso también, para sacar el agua, voy a necesitar estos pequeños baldes. Que se llaman balde... Balde de a... Daschique. Y aquí mis compañeros tratan de hacer que no se hunda el barco. Yo mientras trato de taparlo también. Los hoyos, obviamente, los vamos a tapar con pasta de pantano. Que esa la podemos comprar en una de las tiendas cercanas al minijuego. Y obviamente vaciando los... De estos... Los... Los... Los baldes de agua. Vamos a hacer que... Ay, esto es un poco difícil. Como pueden ver. Tengo que subir. Yo en este caso... La... La reparo. Es un poquito de experiencia en... 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 ¿Cómo se llama? En artesanía. El tapar los agujeros no te da experiencia. Solamente te va quitando poco a poco la pasta de pantano. Y aquí podemos ver también cuántos peces llevamos. Y el tiempo restante que nos queda de nuestra pequeña aventura. Otra vez la red está rasgada. Así es que vamos acá arriba. A ver... La red está rasgada. Mientras la red está rasgada no vamos a poder capturar ningún pez. Y a veces aquí en nuestro chat nos va a decir... Eh... Algo de que no la pudimos arreglar. Por lo tanto le vamos a tener que dar otro click. Mientras tanto yo sigo... Sacando el agua. Y ustedes pueden ver cómo va bajando poco a poco. Si me quedo yo parado. Mi actividad va a bajar. Por lo que voy a recibir menos pescados. Eh... La cantidad de peces va a variar. Como les digo. De... Dependiendo de... Del tiempo. Eh... De cómo hemos estado. Manejando el barco. Si. La red no se ha roto por mucho tiempo. Yo he llegado creo que... A... Juntar alrededor de... ¿Cómo se llaman? Unos 120 pescados. Bueno capturar 120 pescados en el minijuego. Y no quiere subir mi personaje. Vamos a arreglarlo. Ahí está. Ahí está. Ahí está. En buen estado. Mientras yo sigo. Y el marinero nos sigue diciendo de cosas. No importa. 7 minutos más. Estamos a 3 minutos ya de acabar esto. Eh... Todo ha sido dolor. Para todos nosotros. Porque se nos estaba uniendo casi el barco. Se llenó... Bueno casi se llena. No supimos ni que fue lo que pasó. Mientras nosotros seguimos tapando. Bueno aquí estamos demostrando que con 3 personas se puede. Pero es un poco difícil. Bueno no sé si... Dependiendo de las personas va a ser también la cantidad de pescados que vamos a rellenar. Y bueno algunas de las cosas o tips dentro de este pequeño minijuego. Es distribuirse las tareas. Eh... ¿Cómo funciona esto de la distribución? Pueden acomodar 2 personas. Que sería una acá y otra acá. Para que se encargue de 3 hoyos completamente de su lado. Eh... Otras 2 personas pueden estar acá. Eh... Dividiéndose también ellos mismos las tareas. Eh... Puede haber otro que solamente se dedique a sacar. O a nada más estar aquí. 49, 50. Ya casi al final ya empiezas a agarrar más pescados. Pero también el agua empieza a atacarnos. Eh... A ver si está en buen estado. Y ya acabamos. Ahorita yo les voy a decir que... Que son... Cuáles son los requerimientos para el Fishing Travel. Es más puede que los ponga al principio. Los voy a poner al principio mejor. Y listo. Aquí estamos. Hemos terminado. Y vamos a ver nuestras recompensas. Inspeccionaremos la red de arrastre. Para ver qué es lo que hemos obtenido. Eh... Una bota antigua. Eh... También coleccioné... Dos Tortugas Marina. Un Pez Crudo. Y 15 Mantarrayas. Y los puedes arrastrar muy fácilmente a tu banco. Obviamente, si tenemos... Más personas. Será muchísimo mejor. Espero que les haya gustado este video rápido e informativo. Al principio les diré los requerimientos para poder entrar a este minijuego. Traigan a sus amigos. Disfruten todo esto de Runescape. Y nos vemos en la que sigue. A ver... Ahí... Listo. Bye. Adiós.